Luis Abinader ya es presidente de la República Dominicana y en su discurso ha felicitado a los dominicanos por la fortaleza democrática del país después de haber sido felicitado rápidamente por sus contrincantes Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo. También en su discurso ha señalado como clave de este éxito la gestión económica, esa gestión de la pandemia del COVID-19 y también cómo controló la inflación derivada de la guerra de Ucrania. Otro punto importante ha sido que ha descartado que vaya a optar por un tercer mandato cuando acabe este segundo mandato presidencial que empieza, como prohíbe la Constitución. Y por último también ha convocado desde el lunes mismo a todas las fuerzas de oposición, a todos los dominicanos a hacer un gran frente nacional para continuar profundizando, como él dice, el cambio. Luis Abinader tiene como objetivo pasar a la historia como un reformador, dejar un legado, pero los analistas advierten que para lograrlo debe acompasar ese crecimiento económico que este 2024 se espera para un 5%, reduciendo las desigualdades. Para ello también deberá acometer reformas que se le exigen como la fiscal, la laboral y la pensional.